¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Pelancano por nuestro canal de Bojicao. Estamos en PlayStation 4 Pro con el juego Horizon Forfeited Quest y el gameplay número 8. Vale, estamos aquí en el poblado en el cual nos estábamos curando. Tenemos una misión secundaria. A ver, ¿qué vende esta? ¡Mierda nada más! No vende nada, tío. Aquí no podemos mejorar nada tampoco. Me faltan cositas. Ahora hay que ir buscándola. Creación de trampa. Tenemos 12 puntos para darnos. Creo que me tengo que poner las trampas porque no me deja colocar más de un par de trampas. Así que Rey, de algún modo es dócil. ¿Será parte de su programación? Vamos a hablar con esta. ¿Qué quieres? ¿Ha surgido algún problema? Mi problema son los forasteros. Eres la segunda en lo que va de día. Cuanto antes os marchéis, antes sanará esta tierra. Y así las malas semillas no germinarán. Y yo creía que al aliviar el dolor de vuestro dios Agreste, los lugareños serían más amables. Rey morirá sí o sí, al igual que todos. Mientras tanto, los forasteros nos arrebatarán lo poco que nos queda, como la cazadora Karya que vi antes. Otaviada como un pájaro, arrastraba a una chica Uttaru como a una esclava. La llamaba su tordo. Nunca lo había oído. Será alguna maldición, Karya. Espera, espera. Una cazadora Karya con un tordo Uttaru. ¿Qué? ¿Es que hablo con las piedras? Sí, las he visto hoy en dirección suroeste. Ya son ganas de morir. No se puede cosechar la picafruta. Hay muchas máquinas. Sea quien sea la Uttaru, me da pena. Que sus semillas broten en suelo fértil. Sin tú saberlo, me has ayudado a encontrar a una vieja amiga. Gracias. Cachata esa, ¿no? ¿No era? ¿Una cazadora Karya? Claro. Me suena de algo. Es prado en llamas. Han avistado a una cazadora Karya vagando por la tierra de nadie. Será una vieja amiga? Encuentra a la cazadora Karya. Yo creo que sí. Que es la que me apadrinó en la logia de los cazadores. ¿Puedo viajar aquí? Sí. Aquí no puedo. Venga, vamos. Está buscando la salida, cojones. Viaja con precaución, porque estas tierras son peligrosas. La tierra, el aire y el agua. La plaza roja está en todas partes. No pienso rendirme todavía. Debo estar acercándome a la señal. Es impresionante, tío, las estructuras aquí. Activa la oleada de valor. Tenga... Sí, sí. Hostia, me he caído. No sé dónde. No sé dónde. No sé qué. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues nada, estaba mirando a ver si se podía subir a la estructura, pero estoy viendo que no. Por cierto, los lagartos, pierde lagartos y vamoneos, eso será en el desierto o algo, ¿no? Venga, seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¿Es la Redentora de Meridian? Pues tengo noticias para ti. Dame las noticias. Escuchar rumor. No fea la colega. Equípate bien para entrar en territorio Utaru, pelirroja. Los Tenaac han saqueado aldeas por toda la llanura y cabalgando máquinas. Aunque creo que la aldea de Cantarroyo les está plantando cara al norte. Un buen consejo. Vale, pues tenemos otra misión secundaria. Lo mejor en Cantarroyo, necesitan refuerzos. Cantarroyo. 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 Si queréis no ver aquí ¿Estamos cerca o qué? No, todavía nos queda ¡Arriba! Vale, pero no quiero hacer caldero ahora mismo Voy para misión secundaria Osias Vale, ya he movido Allí está la cazadora Karya Y Lautaro, como era de esperar Pero tienen compañía Mírala, ahí está Lo ves, Milu Hay que esperar a que se exponga ¿Vienes a la cacería? Empieza la diversión ¡Gracina! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, uno menos Ah, es el cangurito De los cojones Vale, uno menos Vale, uno menos Vale, pues nada Vale, pues nada ¡Hostias! Me ha acercado demasiado rápido Tendrá que haber una habilidad para que no te explote o no te hagan daño tus propias trampas Segurísimo ¿Dónde está esta? ¿Está bien? No sé qué ha pasado Bacaste la guardia Talán, Alói, Huachaca, Talán Alói, pese a los Nora La que abatió a Rojafauce La Redentora de Meridian Milu es mi nuevo tordo Llegó a la logia poco después de la batalla en la aguja Ha oído alguna historia sobre nuestras cacerías Descansa aquí Y recoge plantas medicinales para esa herida ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¿Las máquinas del este son mansas para ti? No es eso Busco a alguien Un cazador caria Casi de mi edad Se llama Amadis Hace un tiempo llegó aquí por su cuenta Pero ha desaparecido ¿Ese hombre al que buscas ¿Es otro cazador de la logia? Como te oiga, te mata Es una larga historia, pero Antes era un noble Nos conocimos en la espesura Sufrí una herida de caza Me curó Y me ayudó a destruir unas máquinas Que amenazaban a una aldea Después nos Separamos La historia no se queda ahí Ya te contaré Se enrollaron Así que Milu es tu nuevo tordo Ahora un halcón puede apadrinar a más de uno La logia de cazadores ha cambiado Ahora cualquier aspirante a cazador de élite puede ser miembro Da igual la tribu Tú sigues Siendo mi mejor tordo La estás armando bien Esa fue mi promesa Como halcón solar En cuanto a Milu Cree que como cazadora Podrá ayudar a su tribu ¿Cómo podía negarme? No la veo yo como cazadora A Milu La última vez que nos vimos te fuiste de Meridian por un contrato para cazar una nueva máquina Eran unos garriraptores y un asesino de cazadores Dijiste que estabas inquieta Tan aburrido es ser al consolar Había dejado la ciudad Ya no soportaba más tener que lidiar con tanta burocracia y tantas formalidades Estando en la espesura me di cuenta de que La logia precisa ser algo más que una sala de trofeos Los cazadores como mi padre y mi hermano deberían ser las lanzas que protejan a los civiles Parece un gran reto No recuerdo que otros de la logia tuvieran esa mente abierta Algunos El resto se tendrá que ir Me pondré yo en cuanto encuentre a Madis Te ayudaré a dar con tu amigo Sé que tendrás tus motivos para haber hecho este viaje Pero me alegra que me ayudes ¿Por qué vino aquí? Perdió a alguien cercano en los asaltos rojos Y quería darle sepultura en el lugar de la batalla Allí nos dirigíamos, Milu y yo El lugar está cerca, puedo acompañaros No Ve a Ecopetrio y cura Espérame y asimila la lección de hoy Pero Si el dolor te distrae, no se entorpecerás Vete Todo cazador debe descansar, ¿no crees? Sí, al consolar Ha sido un honor De nada, de nada ¿Crees que le irá bien sola? Pues claro Es mi tordo Ven Debes ir por aquí Venga, ven para donde vamos Dices que ese sitio era parte de los asaltos rojos La batalla del Prado en llamas A Madis sirvió en el ejército Karya Que se aventuró hacia el oeste Su división atacó a los Tenak Pero Subestimaron las fuerzas del enemigo Fue una masacre No te imagino congeniando con alguien Que estuvo en los asaltos rojos Descuida Era uno de los buenos Él quiso impedir el ataque Pero Llegó demasiado tarde Nadie lo ha vuelto a ver ¿Y crees que le ha pasado algo a Kiv? Te esperaré a Kiv Nada Ahí estás En marcha Como iba diciendo ¿Y crees que le ha pasado algo aquí fuera? Tranquila Daremos con él Prometió enviarme un mensaje de vuelta Esperé Pero Nunca llegó Este es el campo de batalla Lo guardaré para más adelante Donde los Tenak masacraron a los Karyat El paso del tiempo ha borrado las señales de la batalla Pero hay muchas huellas Y son recientes Echemos un vistazo Huellas profundas Quizá de Oseram Demasiadas para saber si Amadis estaba con ellos Echaré un vistazo Quizá mi foco muestre más Se supone que Amadis estaba solo ¿Qué harían aquí los Oseram? Yo caí allí arriba Yo estoy mirando ¿Para dónde? ¿Para acá? Por aquí arriba hay algo Colocar marcas Pero no hay manera de Debería dejarte como en el Immortal Fenyx Rising Que te deja poner diferentes marcas Diferentes colores Para cuando tú quieras volver Debería de dejarnos La voy a poner por si acaso Una espada Un arma Karya Con la hoja oxidada Será de la batalla de hace años Un fuego para cocinar Y reciente Acamparon aquí al menos una noche Ya veis la señal esa todavía Tío Por aquí no veo nada más Mira un remolino de viento Huellas poco profundas No son de Oseram Quizá sean de Karya Podré seguir el rastro Con mi foco Talana He encontrado algo Huellas que se alejan Del campo de batalla Tú primero No lo entiendo ¿Por qué iría a Madis Hacia el oeste? ¿Habrá algo más Por aquí? Parece que está Abandonado Mira, mira, mira Un remolino de Qué guapo, ¿no? Vale Ya tenemos otro Otra hoguera abierta Un otaro ¿Qué hará aquí fuera? Quizá viera a Madis A ver qué dice Corasteras Creo que sois rezagadas Os quedasteis atrás Cuando se fueron las carretas Tranquilas No tengo nada Contra los Karya Solo soy un chatarrero Que agradece la compañía Me llamo O'Lel ¿Os habéis perdido? En realidad Estamos buscando a alguien Un cazador Karya Al parecer Viaja en solitario Y viste ropajes Muy desgastados Sí, estuvo aquí Husmeando en el campo De batalla Quería saber Qué pasó Por suerte para él El viejo O'Lel Ha oído Todas las historias El ejército Karya Cargó contra los Tenak Que los aguardaban La mayoría murió Al final Los Tenak Volvieron al oeste Vuestro hombre Quería saber A dónde Le dije Que había un lugar Llamado La pudrición ¿De qué se trata? Es una prisión Tenak O un cementerio Karya Depende de cómo lo mires ¿Y dónde queda? Más al oeste En territorio Tenak Pero eso no lo detuvo Una caravana Oseran Acampó en el campo de batalla Y llevaba ese camino Se unió a ella Partieron al oeste Hacia el risco Gracias, Lel Tenemos que irnos Que tengáis buena caza Vamos al oeste Hacia el risco Si damos con la caravana Daremos con Amadis Te sigo La mochila está llena Lo pondré en mi alijo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Me lo llevo todo ¿Para dónde ha cogido entonces? Para allá Vale, pues seguimos Para adelante Dijiste que Amadis Perdió a alguien cercano En la batalla ¿Crees que los Tenak Se lo llevaron prisionero? A la pudrición No lo sé Quizá Es increíble lo que han hecho aquí La ambientación que le han dado Al juego es increíble Tal cual Tal cual como la de Parece que hay un túnel Como la de Las sofás La ambientación De las sofás Es increíble También Como están hechos Los edificios Con la vegetación La ruina Es increíble Mira Un galámpago Aún no nos ha visto Eso que mierda ¿Eh? ¿Un qué? Hostia ¿Eso qué es? Nueva entrada Relámpago Galámpago Galámpago Contenedor Recursos Desprendido Detonadora Gélida Hostia Vamos a echarle cojones Venga Es como una tortuga Hostia Hijo puta Es que la primera Que me pego Con el viso este No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué es? ¿Tú? Hostia Que se mete Debajo de tierra No Me joda El pedazo De bicho Ese Con el pedazo De espalda ¿Cómo se mete Debajo es una tortuga tío y y y y y y y y y Hostia, que vieja me pega el cabrón Están dando te jode Están dando cojones y ahora No vení llorando Todavía no fueron Podría haber puesto algún cable de esto de esto me está tirando munición de coger flechas de casa si te quedan dos toques cabrón de esta ya voy a voy a voy a voy a voy a comer tío no sé dónde está el puto bicho pero si te quedan dos toques cabrón quédate quieto ya otra vez a escondido y y y y y y y y y Es muy difícil. Es muy difícil, pero... Hijo puta resistente para reventar. Ah, que tenía que entrar aquí. Necesito... Vale, podría haber usado también los... Los barriles esos de explosivos que había por ahí. Voy a buscar algunas plantas medicinales. Porque me he quedado sin plantas, me he quedado sin botiquines. No sé. No sé si. Vale. Vale. No sé si. No sé si. Sabía que volvería. Nos vamos ya. Este otro túnel es de esto de... De coche y mamoneo. Esta puerta necesita un código para abrirla. De momento no puedo hacer nada. No sé si. No sé si. No sé si. Espérate a ver si me ha dado el código. Espérate a ver si me ha dado el código... Vale. Ya lo necesito. Una disculpa, ¿no? Los datos que... Esto... Corrupción. Controñativo completo. Antes de pulsar el botón rojo. Prueba 11.117. 321. No. No. Esto no hay. Una puñetera lástima. Vale, pues nada. Me pide un código. Que no tenemos. Vamos. No está en ningún sitio, tío. Cosa más rara, ¿no? A ver esto... Una puñetera lástima. A ver. Gracias. No, no leo ningún código ahí. Pero es muy raro que haya aquí... ...una puta puerta. Buscar pista en el túnel. Vale. Vale, esto va a tener código. Ahí está el código. Dame un arco bueno. Le preguntaré a Milu en Ecopetrio siempre que pueda. Si encuentras un camino, dímelo. Lo haré. Suerte. Tú también. Talana parece preocupada por su amigo. Quisiera hacer más, pero... ...ahora no hay modo de cruzar estas montañas. Me canto ya, Ana. Vale, me está diciendo que no se puede... ...la aldea Uttaru de Cantoyano está siendo asediada por saqueadores. Y esto está... Uff, chaval. En el quinto carajo que va. Ahora miraré a ver qué hacemos. Nivel 15. Hay que dárselos juntos ya de habilidad también. A ver, espérate. A ver si la nota que me ha dado... ...que ponía ahí... ...eh... ...sombra, cargadora, pintura facial. Cuaderno... ...eh... ...coleccionable... ...coleccionable que he mandado. No sé, coleccionable pone. Desconocido, lente, desconocido, desconocido. No sé, tío. Yo creo que estaba buscando los datos de... ...lo que hemos leído ahora de este. Vale, pues de momento no podemos hacer aquí nada. No tengo el... ...el código de los cojones. No hay manera. Me imagino que en algún lado conseguiremos el código o en... ...en alguna misión o algo. Mira, mira, y además hay cosas ahí adentro. Ya mira por aquí, pero yo no veo... ...una entrada, ni pa' un gancho. Una toma de aire. Nada, nada. Eh, ahí veo algo. ¿Eso qué es? Ah, una trampa. Vale, vale, vale. Es una trampa que le podía haber dado al... ...al tipo ya, gente. A ver. Vale, vale, vale. Mira, aquí teníamos también... ...un saltito. Vale, a ver. ¿Qué hacemos por aquí? ¿Qué hacemos por aquí? La topolis. Aquí hay salida. Columna rota. Columna rota. Mira, y sale esta parte. Vale, vale, vale. Sale aquí. Vale. Pues mira, voy ahí, ahí. A ver qué es lo que había allí arriba. Donde puse la marca de... ...ahí en la banderita. Vámonos para allá. Eh, vamos a llevar a la montura. Y aquello que bichos son. Anchas fauces. Anchas fauces. Es como un escarabajo, parece. Ese bicho es nuevo también, tío. Vale, vamos para allá. Había aquí como una... ...un pueblito, no sé. Ah, no, pues sería esto. Parecía que eran casas, tío. Parecían casas. Son máquinas. Son máquinas, cojones. Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. Vale, pues nada. Vamos a pillar otra misión secundaria. Oye, parece a mí que vamos a ir a misión secundaria. Bobina. Daño de agilidad. Herramienta. Herramienta. Manda ahora esta. Recurso. Equipo especial. Núcleo de Gaia. Y el encendedor, ¿vale? Misiones. Misiones. Ve a Cantoyano. No, de momento no. Recados. No. Contrato tampoco. Foso de lucha. Campamento reverde. Este sí me interesaría de hacerlo, tío. Haciendo todos los campamentos te dan un arco especial. Un arco legendario. Tierra de nadie. Vale, vamos a ir allí. Que tengo ya el... Cómo quitar el... Las flores esas. Para abrir. Y yo me decantaría ahora por ir al caldero. Creo que es bastante interesante hacerse el caldero. Porque me va mejor a la lanza para sabotear diferentes máquinas. Y me interesa bastante. Venga. Aquí había flores de esas. Ruinas del mundo antiguo. ¿Qué habrá dentro? Venga. Bueno. A ver qué encontramos por aquí. ¿Eh? Si esto estaba abierto. Ah, por aquí. Dios, cojones. Si esto estaba abierto. ¿Había una flor por aquí? Mira. Eso se tiene que partir. No sé desde qué lado. ¿Lo ve? Aquí. ¿Esto que es quitar células? ¿Qué quiere que haga yo con esto? Vamos a dejarla aquí. Vale. Había otra puta flor. Había otra puta flor. Pero había que subir por aquí. Había que subir arriba. Había que subir arriba. Una consola. Una consola. Muy bien. Estoy dentro. Ah, mira, mira. Se subió por aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, ahora parece que traer el cacharro ese y cargarla aquí. Dice que necesita corriente. Podría venirme bien. Código VIP. 22-04. 22-04. Aquí hay una especie de dispositivo. 22-04. 23-04. Vale, vamos a ir por la batería. Me imagino que se cargará ahora ahí para ponerla en el otro lado y abrir la puerta, digo yo. 22-04. A ver, yo creo que se carga aquí. Terminal de energía. Pero una célula sin energía no sirve de mucho. Vale, pues entonces aquí es donde se pone. Y donde se carga es allí. Creo que puedo insertar esta célula en el dispositivo. Eso es. Lo ve. Ha cargado la célula de energía. Terminal de carga, vale. ¡Hostias! El agua descargó la energía de la célula. Tengo que cargarla. Hostia, que putada. ¡Ja, ja, ja! Y entonces, ¿cómo lo haríamos? Vale, el agua me corta todos los rollos. Tiene que haber otra manera. ¡Hostias! Bueno, me costará mucho subir allí. Buscaré algo que me ayude. Vale, ahí. Teníamos una caja ahí afuera. Ah, mira, aquí hay un... Aquí hay una caja. Ah, no, esto es un alijo. Vale, tendrá que haber un bloque por aquí. Para tirar para abajo algo. Esto es abajo. Míralo, ahí está el bloque. Pero como lo engancho, como paso yo para allá. ¿Con la parabela? Hostias, Pedri. Me mola, tío, los puzlecitos así. Me mola con un montón, tío. Los de los Tomb Raider, los Uncharted. Vale. Esto sería para subir aquí arriba. Pero a la vez me serviría... Para pasar para aquí. ¿Para aquí? Yo creo que sí. A ver. Salta, puedo saltar, ¿no? No, no salta, tío. No salta. Qué cabrón. No salta, tío. Nos salta con la célula. Tenemos que pasar. Entonces lo que hay que tratar es de quitar el agua de aquí. Vale, pues entonces... La puerta tiene una especie de cierre. Y necesita energía. Vale, 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 vale. Esa pared se explota también. Por ahí... No, pero no puedo subir por ahí con la célula. Esa se partía desde afuera. Verá. Pero aunque la aparta no... No puedo subir. Mira, esta se entraba por aquí. Había que subir arriba. Esa es la puerta que vamos a abrir. Pero al final, ¿para qué vamos a abrir esa puerta? Sí. A ver, ¿dónde estaba la... La caja, tío, aquí? ¿De qué vamos a ir? ¿De qué vamos a ir? ¿Lo veis? Todo aquí Pero estamos en las mismas, tío ¿Cómo subo yo la La célula aquí? La célula cargada ¿Cómo paso yo la La célula, tío? No, se me escapa algo Vale, 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 vale Ya sé cómo va esto Ya sé cómo va, Manuel Mira Esto va ahí así Esto hay que poner la célula aquí arriba Vale, vale Ya sé cómo va Es más fácil de lo que es Es más fácil de lo que es Vale Ya está Es más fácil de lo que era Ya El cierre de la puerta de arriba Ya debería tener corriente Bajando Bien Ya tiene energía 22-04 era, ¿no? Ya Vale Vale Hostia, ¿y esto qué es? Esto es para que servirán los ornamentos Esto Un dispositivo esférico capaz de mostrar Proyecciones holográficas Vale Tengo la reliquia La pondré a buen recaudo Por ahora Quizá me sirva más adelante Ahí hay algo verde Pero no sé cómo se llega allí Está ahí Vale Vale, pues este estaría hecho ya, ¿no? Está en verde Perfecto Si está en verde ¿Qué está hecho? Me sale por aquí El esto verde Ah, será desde aquí Saltar para allá Espérate, espérate, espérate No llega Vale, pues sería traer la caja aquella para acá La puta caja aquella Y subir ahí arriba Pero bueno Tampoco creo yo que me vaya a perder yo gran cosa Espérate A ver A ver Lo podemos hacer de aquí Ahí está Bueno Vale Creo que he terminado con estas ruinas Es que el gancho y la parabela Ahora dan mucho juego, tío Vale Pues esto lo tenemos hecho Eh Vamos a guardar ahí Vamos a viajar Donde tengamos que ir Quiero ir a la Al caldero Me interesa muchísimo hacerme el caldero Está aquí Caldero desconocido Encuentra el núcleo Ah, que por cada cardero Voy a tener que encontrar el núcleo Para poder entrar Posiblemente Ahora lo vamos a ver Eh Refugio Había otro cardero por aquí O yo lo soñé Había un cardero por aquí Juraría yo Campamento reverde desconocido Campamento reverde Pues sí Estaré yo equivocado Refugio Campamento carja Vale Pues nada Ruta bloqueada Te hace falta la herramienta Creo que ya la tenemos Vale Pues nada Vamos a intentar Vamos a intentarlo Eh Viajar Espérate Vale Viajamos gratis Bien Vamos a intentar Gracias Vamos a intentar Todavía están de obra, picha Desde septiembre están de obra en el puto piso de arriba, macho Yo no sé qué cojones están haciendo ahí Que va a durar la obra más que su puta madre Hostia, todo esto puede subir para arriba No sé cómo estoy de vida Vale El caldero está Aquí Aquí detrás había canguros Creo que había tres canguros de esos aquí Voy a intentar entrar sin que me vean Mira, ya no hay canguros, ahora hay de estos cabrones Los calderos podrían enseñarme a sabotear máquinas Pero, ¿dónde estarán? Hostia, me vio Qué cabro Vale, vamos a intentar entrar sin que no me va a dejar A lo mejor puedo forzar esto A ver Vale, cayó Vale, cayó Venga, vámonos Podría haber sido, veo Vale Vale, no pasa nada Esas barras parecen resistentes Vale, no pasa nada Venga Venga, vamos para adentro Estás a punto de entrar en el cardero y no podrás salir hasta que lo hayas completado Prepárate Prepárate en consecuencia No sé si así Tenía que haber traído botiquines Hacerme Berme hecho con botiquines Pero bueno Lo había jodido ¿Qué ha pasado? Hostia, que corte, ¿no? Para cargar, tío Vaya corte Vaya corte Si daña Si daña es un conducto de vapor Caerá Creará una zona para que Para usar el sigilo Vale Allí hay algo No sé cómo se llega allí Podemos bajar por ahí Por aquí no hay nada No podemos entrar por ahí Puedo ocultarme en esta nube un tiempo ¿Qué ha pasado? Parece que creo que lo puedo coger por detrás Le he dado Qué hijo de puta, tío ¿Dónde coño me ha metido? ¿Dónde coño me ha tirado, tío? Estoy muertísimo, eh Estoy muertísimo, tío Ah, me voy a matar Qué puta casualidad Es que le he dado al R1 tarde, tío No sabía si desde arriba podía darle al R1 Y la puta casualidad que me ha tirado para abajo Caldero, tío Caldero, muh Venga, a ver si viene otra vez Vale Vale Y este creo que lo puedo matar desde aquí Desde el aire Con el R1 Vale Claro, y antes me he tirado y le he dado al R1 Tarde Esto tiene pinta de que se parte, ¿no? Toda la pinta, chaval Registrar un montón de valores pequeños Vale Hostia, pues ya sabe uno que los cristales que tenga así se parte A ver Vale Eso me crearía un puente Si yo cuando te va por... Si pirateo el nodo que hay junto al hueco, podría cruzar El morral está lleno, pero tengo el alijo Vale Vale, eso es un salto A ver si cae ahí abajo Vale 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 A ver que bicho me deja sabotear Cuando haga el cardero A ver que bicho me encuentro al final Al final del cardero ¿Y esto? El ácido hará que acabe antes con... Mierda Más máquinas Vale, pero primero vamos a mirar por aquí Debo buscar el modo de cruzar Espérate, porque... Vale, aquí no hay nada Un escudo Tendré que buscar otra ruta Vale, y aquí abajo que habría Vale, la planta medicinal la voy a dejar ahí por si me pego ahora con los bichos Y me hacen daño Pues vengo y las pillo Es que como las pillo ahora me las va a mandar Al... Al contenedor Al... Al alijo Joder, que pasa Ahora Entonces si me hacen daño los bichos Pues puedo venir por ellas Para curarme Mira, aquí hay más Aquí es vacío No sé No sé cómo tengo que pasar para allá Hostias Como no sea por aquí arriba Sí, por aquí arriba Ahí hay un salto Sólo No sé No sé Ah Stir Pero si no No hobby No Vale, a la vela, ¿no? Ah, mira, mira, nos podíamos haber enganchado ahí Vale, no pasará Que se note que tenemos para vela Sí, mandarlo al alijo, no pasará Tengo que sortear este escudo Lo están llevando todo al fondo de este pasillo El núcleo debe estar allí Vale, por ahí es por donde nosotros me hemos entrado Creo, ahí es donde me hemos pensado Que se veía enfrente, si no me equivoco Si calculo bien, debería poder trepar por las rejillas Hostia Cuidado, cuidado, cuidado Que se van cerrando Venga, venga, venga Vale No debería de haber aquí cristalitos verdes de esos guay del paraguay Vale Vale, podemos pasar por ahí O podemos pasar por aquí Y nos llevaría allí enfrente Creo yo, ¿no? O no puede subir por aquí Ah, no, no puede subir Es por ahí Pues yo juraría que había visto Espérate, aquí, aquí creo que lo vi, ¿no? No, por aquí me hemos venido Por ahí me hemos venido Vale, es por ahí Es por aquí abajo Vale, a ver qué hacemos aquí Saltamos aquí Y hasta aquí no me va a ir así Subimos por aquí Igual puedo usar ese Brazo Para cruzar Ostias Me ha dado O vean, aquí vendría bien Un par de botiquines de esos Unas plantas medicinales Mira aquí hay una Me tengo que dar los puntos de habilidad, tío No sé dónde dármelo Me los tengo que mirar tranquilo Vale ¿Pero dónde salto? Espérate ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Ahora? No Vale, ahora cuando se ponga aquí Ahora Por ahora está muy bien Solo queda calcular bien el centro Qué guay, ¿no? Vale, yo creo que hay que caer allí Pero aquí puede que haya algo Vale Vale Vale, también podemos haber caído allí, creo Aquí abajo hay algo Es por ahí, creo O si Aquí hay una entrada también A ver Vamos a ir mirando A ver Aquí detrás Vale Venga Ahí hay una entrada Y aquí abajo Vale Lo primero que voy a hacer es cambiar el mando Porque Si no En plena En plena movida Se me va a quedar sin batería A ver Podemos abrir aquí Pero también tenemos una apertura Tenemos una apertura aquí Arriba Que la vamos a mirar ahora Vale Tenemos una apertura aquí Pero yo voy a mirar El hueco que había ahí arriba también Que yo creo que da al mismo sitio Mira a mí que va a dar al mismo sitio Seguro Jal, jal Más mejonito Un cangrejo a la carrera Me pregunto que habrá en el contenedor de su lomo Eso lo averiguamos ahora en un momento Mira, la entrada era por ahí abajo Hostia que sube aquí el cabrón Ostras, chaval Me ha cogido en el aire El hijoputa Primero me quiero Oh, 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 oh Primero me quiero cargar El puñito este Que cago en la puta Que lo parió Joder con el puto cangrejo De los cojones Joder, tío Pero bueno Me cago en su putísima madre Eso hacía el cangrejo del otro juego Yo no me acuerdo que pegara esos putos saltos Tan rápido no era, cojones Se quita el puto escudo Joder, chaval La que me está dando el puto cangrejo Ya no tengo más vida Me va a matar Ya no tengo vida, tío Pero bueno Me cago en su puta En su puta madre Me mató Eso hacía el otro cangrejo Yo no me acuerdo que los cangrejos Pegaran esos saltos Así, tan grandes Y el Y esa descarga de energía No me acuerdo, tío De eso Pero bueno ¿Será? Vale, vamos a poner aquí una ¿Dónde está la cuesta? ¿Ha visto? Joder Vale, tenemos ahí una vida Oh, sí Aquí me mato Ya no puedo colocar más trampas, tío Tengo que subir lo de las trampas Esto lo tengo que subir por cojones Esto no me acordaba yo Que también Que te comen las trampas, tío No vean la puta descarga esa Ampare Me dejan morecillo, eh No vean la puta Vale, ya sé que yo sin manita Sin manita Gachondor Claro, yo que me voy a quedar aquí esperando Vale, tengo que subir ¡Suscríbete! 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 Vale, pues no ha salido ahora tan mal después de que me han matado el cabrón ahí. Por aquí no hay nada. Venga, seguimos para delante. Metal. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Por aquí no. Vale, por aquí. Vale. Vale. Pero esto, no lo tengo yo muy claro ahora. Esto es para atrás o para delante. Ah, no, sí, creo que llega... Vale, vale, sí, 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 es por aquí. Vale, y ahora sería... Vale, no sé si me va a dar tiempo, se va a cerrar antes. Se va a cerrar antes. Por poco. Vale, y ahora tendríamos que caer ahí. Creo que desde aquí podría subirme a uno de esos dos puentes. Vale. ¿Hasta dónde? Ya que estamos aquí, hay que aguantar un poco más. ¿Hasta aquí? Voy a tener que soltarme pronto. Lo guardaré para más adelante. Esos brazos pueden ayudarme a alcanzar el núcleo. Falta llevar hasta ellos. Estoy cerca del núcleo. Hostia. Debo calcular bien. Lo logré. ¿Y ahora para dónde? Te digo la verdad, no sé para dónde. Para este. Y por ahí, por este venipor. No sé, tío, ¿para dónde? Ahí, ahora sí. Esos transportes me llevarán al núcleo. Vale. Es por ahí, creo. Pero, ¿cómo llego yo ahí, tío? No, no, salta. No, salta, tío. No, estoy yendo para atrás. Que puto lío, tío. Me deja asaltar, tío. Es que no me deja asaltar. Es que estoy moviéndose y no me quedo yo con la... Estoy tirando para asaltar, pero no salta. Ahora estoy haciendo mal. No, no me... No, no me... Y es que no me deja... La mano no me deja hacer otra cosa. No me deja moverme de un lado para otro. No me deja apuntar para tirar gancho. Nada, no me deja. No sé, tío. Voy a mirar por aquí. A ver si... Hay alguna zona para subir. ¿Aquí? No, aquí fue donde caí antes. A ver. Tengo que calcular para caer. Escudo de energía. Vale. Hasta aquí, bien. Y ahora aquí, ¿a dónde? ¿A dónde tengo que saltar? ¿A una mierda de esta o no? Es que no me deja saltar, no me... Yo le estoy dando al salto y no me salta ni... Ni para dar un brinco o nada. Ahora, bicha. Hay que mirar para arriba. La madre que nos parió. Vale, y ahora de aquí... Acá. Acá. Vale. Joder, me ha tirado ahí un rato atascado. Había que mirar para arriba. Y ya se engancha. Jamás había visto un almacén de máquinas así. Al menos ya está inactivo. La araña. Anchas fauces. Madre mía. Vea tú la que me va a dar aquí. Bajar en rappel. Ahí está el núcleo. Solo falta acceder a él. A ver, vamos a echar un vistazo a ver qué hay por aquí. La mochila está llena. Lo pondré en mi alijo. Vale, ya hay vida. La voy a dejar ahí. Ahí hay vida. ¿Esto qué es? Puerta del cardero. Puerta del cardero. Aquí hay vida. Vida. Vale, vamos a poner un par de trampas por aquí. Por ejemplo. Esta la vamos a poner aquí. Vamos a poner un par de cables. Por ejemplo, aquí. Máximo de trampas. Tócate los cojones, chaval. Dos trampas, nada más que me dea. Trampero. Creador ágil, potencia, pasiva, elabora, herramienta. Límite de trampa potenciado. Colocan más trampas. Vale. Duración de la comida, ¿no? Cable rápido. Despliega rápidamente un cable trampa del tipo que tenga seleccionado. ¿Vale? O si, este me pide a tres puntos. Esto no. Trampera adaptada, potenciador pasivo. Sufre menos daño al activar tus propias trampas. No, lo de la comida no me interesa. Elabora herramientas, trampas y pociones más rápido. Este ya pide dos. Elabora rápida las trampas. Vale, vamos a abrir este. Y esto sería, aumenta tu determinación, incrementación, acumulación al efecto de ataques elementales. Al tiempo que te proporciona una mayor resistencia de daño elemental. Sufre menos daño. Cuerda perforante y dispara una cuerda que se puede enganchar a cualquier... ¡Hostia! A cualquier enemigo, incluido su armadura, sin necesidad de tener el arma por completo. Debesar el arma. Vale, pero este en verdad... Colocas trampas más rápido en el campo. Este pide tres, tío. Toma por culo. Se ha quedado mejor la calidad de... Al final me voy a desbloquear todo lo de la trampera, verás tú. Límite de trampa. Cuatro trampas. Como he tenido que hasta casi quince... Casi quince puntos ficha. Y manda esa habilidad, aumenta... Aumenta tu determinación, incrementa la acumulación... Va. Vale. Vamos a poner... Ha desbloqueado una técnica de arma. Las técnicas de arma son poderosos ataques únicos que dan pie a nuevas y formidables estrategias en combate. Las técnicas desbloqueadas están disponibles para todas las armas de su clase. Curse y mantén el reúno mientras apunta para usar la técnica que tenga seleccionada. Al usar una técnica de arma, la resistencia del arma se agotará. El reúno mientras apunta para usar la técnica que tenga seleccionada. Al usar una técnica de arma, la resistencia del arma se agotará para volver a ponerse con el tiempo. Cambia entre las técnicas disponibles para tu arma. Vale. Eso es lo del poder de las armas, creo. Vamos a poner otro cable aquí. De aquí. De aquí. Vale. Me encanta cuando no poner cable y encima lo pierdo. Encima lo pierdo, tío. Vale. Otro de fuego. Eh... Puedo poner algo más. Esta es de ácido. Debería valer. No quiero usar el... Ya no puedo poner más. Vale. Eh... Estamos... Vale. Venga. Porque es que va a salir cabrón ese. Lo mismo es fácil el bicho ese, pero es que no sé qué... Qué bicho es. Anchas fauces. Es como un hipopótamo, ¿no? Mira, como un hipopótamo, eh, tío. Daño por fuego. Daño... Daño... Débil contra... Daño por agua... Purga. O agua purga tengo yo de esa. Tiene contenedor en la barriga, tiene contenedor en la... En la espalda. Vale. Venga. Venga. Tendré que luchar por esos sabotajes. Vale. La primera se la comió. La segunda se la va a comer. ¡Hostias! Vale. Pues vienen dos. Me parece perfecto. Vale. ¿Dónde está la trampa de agua pura? Esta, esta. Agua purga de esta. ¡Hostias! Hostia, que te absorbe. Vale. Vale. Se va a comer la otra darwa... Darwapura. ¡Hijo de puta, tío! Que no me deja irme. ¡Madre mía! Claro, yo contaba con uno, no contaba con dos, tío. Venga. A ver si me dejan dispararle. Vale. Vale, ahí saco mi uno. Me deja dispararle, tío. ¡Joder! Vamos a ver otra trampa aquí. De agua pura de esta. Y ha caído uno, ¿no? No, está aquí. ¡Gira! Pero, vale. Porque el bicho va justamente donde voy yo, ¿verdad? ¡Gira! Me cago en los muertos de Nerón, tío. Lo de hacerte daño con tus propias trampas es un puto rollo, tío. Te lo digo ya. Es un puto rollo, tío. Hacerte daño con tus propias trampas, ¿por qué? ¡Joder! 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 Este está arcae, tío. ¡Joder! No tengo botiquín, ¿eh? No tengo vida. Lo siento, peor. Vaya puto rollo, compadre. Mira, 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 mira. ¿Lo veis que va? Vale, este se cayó. Ya, pues ya por lo menos tengo la tranquilidad de que nada me ha caído. ¡Joder! Vaya que cabrón, tío. Esto es un rollo, tío. Lo de las trampas, te lo juro que es un rollo, picha. Vaya putada con la mierda las trampas, tío. Te las destruyen los bichos. ¿Te las come tú? Vaya tela, compadre. Vaya tela, tío. Ya debes ir a tomar por culo. Carajo, ya. Es un rollo, tío. Lo de comerte las trampas... Tú o que te las... O destruirla con el arco o que te las destruyas. Eso es un rollo, tío. Ya te lo digo. Voy a andar por todos lados. Vale, a ver. ¿Dónde hay plantitas? ¿Dónde había plantitas? Por aquí. Tengo que cogerme botiquines cuando llegue al campamento. Voy a coger unas cuantas por si acaso... Yo no creo que venga nada más, pero por si acaso... Las he gastado todas las que tenía. Y acabo una habilidad también para llevar más plantas. A ver, que puedo sabotear con... Con este cardero. Que es máquina. Cavador. Acaparador, ¿vale? De puta madre. Pastador, de puta madre. Chatarrero. Cuerno, cormillo, de puta madre. Archas, fauce. ¿Qué es este? Vale, vale. Me han dado un trofeo que no le he podido ni leer. Porque estaba más pendiente. Me interesaba más. ¿Sabe qué bicho podía? Mira, me han dado tres puntabilidades. Ocho mil. Subo a nivel dieciséis. Estaba más pendiente de... Voy a poder sabotear esta máquina con los datos de ese núcleo. Dos puntos más, otro... ¿Cómo? Vale. Eh, ¿qué trofeo han dado? Porque estaba pendiente de... De que animales se podían... Se podían sabotear. Primer núcleo... De un caldero y asa cedido a su información. Vale. Vale. Yo debería poder sabotear a los acaparadores. Pues lo voy a sabotear para que me ayude. Y lo llevo como perro. Ahora estamos en el mismo bando. Claro, como perro guía. Al menos de momento. Mira, mira, mira. Ya se van a liar. Venga, Juan. Que viene ahí uno. Juan. Que vienen dos, Juan. 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 Venga, ataca. Joder. No me lo puedo creer. Venga, coño. Ataca ahí. Esto ayuda. Menos mal que cogí... Menos mal que cogí... Plantita. Ya se le ha quitado el sabotaje. Hostia, otro. Juan. 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 Hostia, que ya no es mío. Hostia, que se le ha quitado la tontería ya. No me joda, tío. Joder, ¿qué le pasa, tío? ¿Por qué no me deja apuntar? Mira. ¿Qué le pasa, tío? Se me queda el personaje como gilipollado. Gilipollado. Hostia, que estaba distraído. Lo podía... No me he dado cuenta, tío. Lo podía haber matado. Lo podía haber matado. Ni me he dado cuenta. ¿Otro? ¿Qué coñazo, tío? ¿Qué coñazo, tío? Joder, mira, es que se queda el carajote aquí adentro Apunta y se queda sin disparar, tío ¿Será porque estoy aquí adentro? No lo sé Menos mal que cogí la hierba, macho Sabía yo que me iba a encontrar a Fiestuki Nada más salí Vale, pues El cardero ese está hecho Vamos al... ¿Dónde había mesas de trabajo y mamoneo, tío? Este no, pero había una... aquí No puedo viajar Espérate Sí Aunque me interesaría también vendedores y demás, tío Para vender... Para vender... Para vender toda la mierda Ah, mira donde hemos salido Al menos intento ayudar ¿Cómo? Haciéndote carja Aprendiendo a cazar Así defenderé nuestro hogar y... Mejora de arma Mejora de arma Creación... Creación de poción No, de momento Mejora de arma Que sería Esta, la onda Y esta que es... Aturdidor eléctrico Ah, no, pero el verde no Aturdidor, tengo ya este mejor Que esta no la puedo mejorar Me faltan cosas Vale, tenemos un espacio Y es la verde, tío Me cago en su puta madre Tres armas mejoradas En el nivel 3 será Tres armas mejoradas En el nivel 3 Eh... Y es la verde Vale Podemos mirar Para que sepáis también Por ejemplo Para subir ese arma A nivel 2 Esto sirve también Para fabricar cualquier cosa Se le falta cualquier elemento En concreto Por ejemplo Aquí nos dice Que me falta el pico de rapa Y el hasta de cuerno Colmillo Si yo le doy al triángulo Me crea una tarea Vale Y al crearme una tarea Le dice Aturdidor ¿Quieres marcar esta tarea Como tu misión activa? Sí Y ahora yo me voy aquí A misiones Me iría aquí a misiones Y me imagino Que aquí en tareas Eh... Campamento rebelde Tarea Aquí está ¿Lo ves? Me saldría aquí marcar Y me dice Que me falta un pico de rapa Y un hasta de cuerno Colmillo Lo que me falta Si me faltara más cosas Pues me pondría más cosas ¿Vale? Si yo la marco Me dice Donde lo puedo encontrar ¿Lo ves? Aquí encontraría una cosa Y por aquí Encontraría la otra En este caso Vamos A desactivarla Los carjas Son como la hiedra venenosa Hazme caso Chica Algún día Verás que los forasteros No traen más Que problemas Y entonces Llévatelo para afuera Por favor ¿Qué te ha sido? ¿Qué sabrás tú? Solo eres una amargada Vale Estos dos estamos aquí rajando Vamos a comprar ¿Cómo? No, bomba de humo no este No sé cuánto tengo Eh... Paquete de viaje Voy a comprar cinco Vale Pues ya estaría ¿No? 14 de 50 Creo que tengo No lo sé Vale Voy a vender Toda la mierda Que tengo aquí 279 Nada más Lo demás No voy a vender nada Tío Telas Mira va a dar otra tela Vale Y aquí que me falta Por mirar Si lo he mirado Todo Y esto es que no vende Una mierda Lo que vende Por raya Había aquí una caja Sí, vamos a poner Nardía Caja de alijo Restablecer Vale 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 ¿Dónde está la tonta Esta No, la que me dio Lo de la cazadora Estaba aquí Ahora rajando Aquí No dice No dice nada No dice nada Pues nada Bueno chavales Llevamos dos horitas Y poquito Yo creo que está bien Hoy no hemos hecho misión principal Pero bueno A cundido también Porque Porque nos hacía falta También hacer los carderos Y tal Vale Lo tendremos Y esto que mierda Esto que es Este es el bate Aquí Donde vienen a giñar Vale Pues lo dicho Continuaremos con el siguiente gameplay Justamente por aquí Deciros de siempre Si os gustó el vídeo Me gusta Si os suscribís Mucho mejor Y no olvidéis de visitar Nuestro facebook Nuestro twitter Nuestro instagram Nuestro canal de youtube Y de tuis Hasta el próximo vídeo Adiós